¡Boh! ¡Boh! ¡Boh en acción! ¡Hola, Boh amigo! ¡Él es Tessy! ¡Y yo soy Boh! ¡X-0! ¿Listo para la acción? ¡Boh en acción! ¡Boh en acción! ¡Boh en acción! ¡Al fin llegó la diversión! Te mueves más, tu energía me das ¡El Boh poder tendrás! Mis bandas de poder me ayudas a encender ¡Boh! 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 ¡En acción! Si en problemas estás, de ayuda buscarás Si te mueves, yo también Vamos a triunfar, nadie nos va a parar ¡El Boh poder a mí me lo das tú! ¡Boh en acción! ¡Boh en acción! ¡Boh en acción! ¡La diversión llegó con Boh! ¡Máximo Boh poder! ¡Boh y el Vuelta Globos! ¡Boh en acción! ¡Boh en acción! ¡Boh en acción! ¡Boh amigo! Me da gusto volver a verte El Búgalú bol de Burbuja y Vú desapareció A Burbuja y Vú nada les gusta más que dar vueltas y vueltas en su Búgalú bol Pues sin su Boogaloo Ball Burbuja y Boo ya no saben qué hacer Es que tienen mucha energía Tenemos que encontrar ese Boogaloo Ball y devolverlo Hay una sola persona aquí que podría guiarnos ¡Hechicero! Necesito tu ayuda para que Hechicero aparezca ¿Puedes ayudarme? ¿Lo harás? ¡Gracias, Boo amigo! Vamos a tener que movernos en el lugar para hacerlo Hay que despejar una bozona ¡Bosona! ¡Vamos, Boo amigo! Necesitas un espacio libre a tu alrededor donde puedas moverte Los juguetes y las cosas tienes que guardar Y sin problemas podrás jugar Sigue limpiando bien tu bozona ¡Sí! Estamos listos para que Hechicero aparezca Quédate en medio de tu bozona Levanta el dedo en el aire ¡Así! Tienes que girar el dedo Sigue girando ¡Rápido! ¡No pares ahora! Si te mueves más, tu energía me da Mis bandas de poder, tú me ayudas a encender ¡Funciona! Estás ayudándome ¡Ya siento tu energía! Ahora el otro dedo ¡Más! 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 ¡Hechicero está llegando! ¡Máximo, Boo poder! ¡Hechicero! ¡Sí! Lo logramos, Boo amigo Hicimos que Hechicero aparezca ¡Qué mareo! ¡Burbuja y Boo enloquecieron! ¡Necesitan su Bugalubol pronto! ¡Claro! ¡Eres sabio, Hechicero! Tiene que aparecer A ver... ¡Ah! Parece que el Vuelta Globo se llevó al Bugalubol ¿Eh... Hechicero? ¿Qué es un Vuelta Globo? El Vuelta Globo adora girar Da vueltas y vueltas sin parar Girar y girar es su gran pasión Dar vueltas en el Bugalubol le da diversión Solo nos queda una cosa que hacer Encontrar a ese Vuelta Globo para que Burbuja y Boo recuperen su Bugalubol ¡Uf! ¡Qué difícil de decir! Para hallar a ese Vuelta Globo deben entrar a la Cámara de las Puertas La Cámara de las Puertas Encuentra tres puertas Ninguna está abierta Detrás de la tercera hallarás lo que esperas ¡Observa! ¡El Vuelta Globo! Si encuentran estas tres puertas Encontrarán al Vuelta Globo ¡Gracias, Hechicero! De nada Ahora, tú y tus Boa amigos deben entrar en acción Tres puertas hay que encontrar Y para llegar a la primera Debes correr en el lugar ¿Ya estás en tu bozona? ¡Bien! Cuando tres digo ¡Corre conmigo! Uno Dos Tres ¡Corre! ¡Corre! ¡La Cámara de las Puertas! ¡Vamos, Boa amigo! ¡Corre rápido o corre lento! ¡Ayúdame! ¡Corre, corre, corre! Puedes marchar o caminar pero jamás parar ¡Oh, oh! Está bajando mi energía ¡Corre conmigo, Boa amigo! Si te mueves más tu energía me da Mis bandas de poder tú me ayudas a encender ¡No pares de correr! ¡La puerta va a aparecer! ¡Máximo, Boa poder! ¡Corre, Boa amigo! ¡Aquí está! ¡Lo logramos, Boa amigo! Llegamos a la primera puerta Mira Son burbujas ¿Tú dices que hay burbujas dentro? ¡Las burbujas son lindas! Cerrada Necesitamos una llave ¡Una llave voladora! ¿Tú sabes atrapar una llave así? ¿Vas a ayudarme? ¡Super voz dupla! Tienes que pararte derecho ¡Alto como una torre! Ahora en puntas de pie Estírate Estírate más Y la atraparé ¡Alto hasta el cielo! ¡Casi yo vuelo! ¡Y salta! ¡Tengo la llave! ¡Muy bien, Boa amigo! ¡Muy bien, Boa amigo! ¡La puerta burbuja ya se abrió! ¿Después de ti? No Tú primero, Desi Está bien ¡Gracias! ¡Guau! ¿Esos son diamantes? No son diamantes Son burbujas ¿Tú ves la segunda puerta? ¡Mira! ¡Aquí está! Esto es simple ¡Muy simple! Burbujas, burbujas Más y más Sé que la puerta está detrás Bienvenidos a la lluvia de burbujas Que muy divertida será Cuando estallen las burbujas La puerta se verá ¿Pero tantas burbujas? Eso sí que es mucho trabajo Para romper las burbujas Debes elegir una animoción ¡Animoción! Boa amigo ¿Puedes ayudarme a elegir una animoción? ¿Como qué animal deberíamos movernos para romper las burbujas? ¿Como un pez que nada? ¿Como un canguro que salta? ¿Como una foca que aplaude? ¿Como una foca que aplaude? Tienes razón De acuerdo, Boa amigo Para cruzar la lluvia de burbujas Haremos uno, dos, tres con las aletas Perdón Digo, con las manos Mírame ¡Besci! Eres igual a una foca Y el sonido te sale genial Todos vamos a aplaudir y a romper burbujas ¿Estás en tu bozona? ¡Sí! Cuando cuento hasta tres Copia lo que ves Uno Dos Tres ¡Ya! Aplaude arriba Aplaude abajo Haremos así un gran trabajo ¡Aplaude! ¡Vamos! ¡Como foca! ¡Hay que aplaudir! ¡Aplaude más! Aplaude al medio Y al pie ¿Por qué no? Pues de burbujas Aquí se lleno Aplaudan como foca Necesito más energía Tienes que seguirme, Bo, amigo Si te mueves más Tu energía me das Mis bandas de poder Tú me ayudas a encender Por delante y por detrás Así las burbujas romperás ¡Sí! Estás ayudándome Estoy sintiendo tu energía ¡Aplaude! ¡Máximo, Bo, poder! Sigue aplaudiendo ¡Sí! ¡Lo logramos, Bo, amigo! ¡Cruzamos la lluvia de burbujas! Gracias a ti voy a festejar El Bo Boogie Yo quiero bailar Muéstrame como tu Boogie Te hace saltar ¡Vamos, Bo, amigo! ¡Baila conmigo! ¡Muy buen Boogie, Bo, amigo! ¡La segunda puerta! ¡Un aro! Me pregunto qué habrá allí dentro Cerrada Necesitamos otra llave voladora ¿Vas a ayudarme otra vez? ¡Oh, gracias! Tienes que pararte derecho Alto como un árbol Ahora en puntas de pie ¡Estírate! ¡Estírate más Y la atraparás Alto hasta el cielo ¡Casi yo vuelo! ¡Y salta! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Gracias, Bo, amigo! ¡La segunda puerta se abrió! ¿Pasa tú? No ¡Pasa tú! ¡Qué lindo! ¡Mira cuántos aros voladores! ¿Tú ves la tercera puerta? ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Vamos, Bo, amigo! ¡A seguir en acción! ¿Qué les pasa a estos aros? No nos dejan seguir Bienvenidos a la autopista de los aros Aros que vuelan verán Por más que luchen con ellos Atravesar no podrán ¡Bailan el hula hula! Son una dulzura Les gusta girar y girar Rodeando tu cintura Estos aros aman el hula hula ¿Pero cómo podemos hacerlos girar a todos, amigo? Para hacerlos girar a todos Debes elegir una animoción ¡Animoción! Bo, amigo ¿Puedes ayudarme a elegir una animoción? ¿Como qué animal deberíamos movernos Para girar las caderas Y bailar hula hula con estos aros? ¿Como un insecto que se arrastra? ¿Como un gusano que se menea? Como un pájaro que vuela Como un gusano que se menea ¡Gran idea! Para bailar el hula hula Hay que menearse y menearse como un gusano ¡Ves si se menea muy bien! Vamos a menearnos como gusanos ¿Sigues en tu bozona? De acuerdo Cuando cuento hasta tres Copia lo que ves Uno Dos Tres ¡Hazlo! ¡Funciona! ¡Menea y menea! Baila el hula hula Que no se caiga al suelo Que siga en tu cintura ¡Meneate mucho, Bo, amigo! ¡Tú te estás meneando y yo me estoy mareando! ¡Hazlo rápido! ¡Gira más! ¡Dessy, otra vuelta! ¡Otra vuelta ya! Está bajando mi energía ¡Meneate conmigo, Bo, amigo! Si te mueves más Tu energía me da Mis bandas de poder ¡Tú me ayudas a encender! ¡Menea rápido! ¡O menea lento! Pero tienes que menearte, Bo, amigo ¡Meneate si quieres que yo siga en acción! ¡Sí! ¡Estás ayudándome! ¡Estoy sintiendo tu energía! ¡Máximo, Bo, poder! ¡Meneate! ¡Buen meneo, Bo, amigo! ¡Menea lento! ¡Menea lento! ¡Menea lento! ¡Mena lento! ¡Lo logramos, Bo, amigo! ¡Cruzamos la autopista de los aros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias a ti voy a festejar! El Bo Boogie, yo quiero bailar. Muéstrame cómo tu boogie te hace saltar. Baila, Bo Amigo, el boogie. Muy buen boogie, Bo Amigo. ¡Eso parece un superaero móvil! No lo dejes de escapar de ti. Imagino que podría servirnos para el camino. ¡La tercera puerta! ¡El Vuelta Globo! ¡No tiene llave! ¡Vamos, Bo Amigo! ¡El Boogie nos está esperando! ¡El Vuelta Globo! Creí que sería más alto. ¡Señor Vuelta Globo! ¡Hola! Disculpe, señor Vuelta Globo, pero esa bola pertenece a Burbuja y Boo. La echan mucho de menos. ¿Podría devolverla? Esa Vuelta Globo adora girar y girar. Si pudiéramos darle algo que gire todo el tiempo. Entonces, tal vez, querría devolver el bug a Luz Ball. Desi, no es momento de jugar con tu superaero móvil. ¡Aguarda un momento! Desi, eres genial. ¡El aro! ¡Gran idea! ¡Señor Vuelta Globo! ¡Peste atención! ¿No parece muy divertido girar con esto? ¿Le gustaría cambiar este aro por ese Boogaloo Ball? ¡No parece muy divertido girar con esto! ¡Guau! ¡Ese Vuelta Globo sí que sabe dar vueltas! Y dieron vueltas muy felizmente y por siempre. Hoy sí que estuvimos en acción, Boa, amigo. Rescatamos el Búgaloo Ball de Burbuja y Boo. Adiós, Burbuja y Boo. Gracias a ti. ¿Aún estás en tu bozona? ¿Tienes deseos de bailar el Bo Boogie? ¡El Bo Boogie va a comenzar! Gracias a ti voy a festejar. ¡El Bo Boogie yo quiero bailar! ¡Muéstrame cómo tú, Boogie, te hace saltar! ¡No pares, Boa, amigo! ¡Y no lo olvides! ¡Si te mueves, sigues en acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.